Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues con Seiya Libra Gamer, sí. Se acaba de habilitar ya mismo lo que viene a ser una nueva opción en este caso del evento de pretemporada que se domina lo del tema de contratos. Ya anteriormente habíamos visto el tema de los traspasos, que podíamos sacar varias recompensas incluido jugador de Ander Herrera totalmente gratis, chicos. Pero sí, si es que tú juegas diario, pues te lo sacas y no hay ningún problema, ya que tienes que completar el principal acá mismo y pues obtienes las fichitas consecutivamente. Ahora se ha habilitado el tema de los contratos para poder nosotros sacar la mayor cantidad de puntitos y de esa manera, pues simplemente, acá se nos desbloquea 27. Y de esa manera, pues obviamente tratar de sacar la mayor cantidad de contratitos, mejor dicho, y pues también se va a poder usar el avanzar dos veces, lo que viene a ser lo mismo de los puntos de pretemporada. Chicos, ahí está. Y bueno, y tenemos un jugador nuevo totalmente gratuito para poder sacarlo. Y es el señor de Joao Félix, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid Media de 99. ¿Podemos llegar a este jugador? Pues sí, obviamente, podemos sacarlo de forma gratuita, chicos. Así que tienes que tener esto en cuenta. Si no quieres ser jugador, pues obviamente hay más opciones, como puede ser fichas de presente y futuro, que la verdad es una muy buena opción. Todos los puntos se van a basar en puntos de contrato, así que tienes que tener eso en cuenta. Están las fichas para subida de rango también. Y pues algunas cositas que se han desbloqueado que ahora tenemos para poder sacar jugadores de media de más 93. ¡Ojo! ¡Más 93 gratis! ¡Ojo! Acá me llama un poco la atención. Acá dice jugador más 93 por 3. Pero acá, lloviendo, me sale jugador más 93 por 1. La verdad, no sé si va a ser por 3 o por 1. No sé, ahí me deja un poquito como que... Un ahí, un como que... Ay, no sé, sé, ya será verdad, será mentira. La verdad que estaba un poquito complicado si es que va a ser 3 o va a ser 1, chicos. Porque de esa manera, pues, no sé, podría pasar muchas cosas. Igual, de todas formas, nosotros vamos a probar, vamos a ver si es que es realmente... Si es que es de por 2, si es que es por 1. Acá me sale que es por 1. ¡Ojo, eh! Acá... Acá me sale que es por 2. Bueno. No lo sé. Pero bueno, vamos a probar en tratar de llegar acá. Que va a ser, creo que, lo más impactante. Bueno, de paso nos llevamos XP. Es más, nos llevamos incluso acá esto. Bueno, 25... 10, 35... 55 puntos estaríamos gastando. Eso sí, eh. Vamos a gastar esos 55 puntos. Y bueno, vamos a probar si realmente... ¿A qué es por 1? Si vamos a probar si realmente es por 3 o es por 1. No hay que tratar de pasarnos que es lo más importante de todo ello. Vamos a probar suerte. Quizás sea un bug. Así que vamos a aprovechar al máximo antes de que nos metan una actualización. Y la verdad, nos fregarían totalmente. Venga, a ver, estamos ahí. Bueno, no nos ha tocado... Bueno, solamente hemos avanzado al 3 y es... Al 17 tenemos que ir, eh. Tenemos que ir al 17. Así que no... Tengo que tener cuidado a ver hasta dónde voy. Hasta dónde voy, eh. 1. Pero, pero... ¿Qué acaba de pasar? Si se supone que acabo de usar ficha doble. O sea, no te pases. He usado ficha doble. Ah, bueno, me tocó 1, 1. No me interesa. No me importa. Venga, a ver. 2 y 3, 5. Estamos en el 10. Estamos en el 10, eh. Ojito, estamos en el 10. Creo que acá sí tengo que tener un poco de cuidado porque me sale un 5 y un 9 y me friego. Así que vamos a usar el de 50. A ver qué es lo que nos salió 4. No digo, no digo. Ya ves, 4. Ya estamos en el 14. Ojo, acá sí no me puedo arriesgar. Acá sí no me arriesgo. Ahí está 14. Tenemos que llegar hasta el 17 nada más. Y ahí empecemos a sacar todo. Venga. Así que vamos a jugar esto. A ver, ¿cuántos casilleros tengo que avanzar? Tengo que avanzar 3 casilleros. Mover 3. Vamos a gastar esto un poquito. 250 gemitas. Y ahora sí. Para ver si es cierto o no. Avanza 3 perfectamente. Y bueno, pues a ver. Acá se va a ver. Acá se va a ver. Venga. A ver, a ver, a ver. Y estamos en el 17, chicos. Venga, reclamamos ahí fichas de rango que nos van a servir para una que otra cosita más adelante. Pero eso no es lo importante. Si no, más 3 jugadores de más 93 es lo que me dice ahí la ficha. Sacamos acá XP. Venga, un millón de XP. Si es que resulta 3. Si no lo cambian, de verdad te recomiendo que lo aproveches al máximo eso, chicos. Venga, ahí está. Y bueno, ahora sí. Esperemos si realmente sean 3 jugadores. Si no, sería un desperdicio. Si me toca más 98 estaría espectacular. Venga, a ver. Abrimos este sobrecito donde dice que son más 3 jugadores. O donde es más 1. Y ahí están los 3, maldita sea. Si es 3, pero nos tocó 3. 93, 93, 94. No podía ser un poquito más siquiera. No podía ser un poquito más siquiera. No sé, digo, no digo. O sea, habiendo tantos jugadores de 95, 96, 98. Me tenían que tocar 3, 3, 5. Digo, 3, 3, 4. Tan mala suerte he tenido. Bueno, ya con esta experiencia mejor. Trato de acumular mis puntos para Joao Félix. Ya con esta experiencia. A menos que sea un más 96. Que creo que me late. Que en zona de entrenamiento posiblemente. Ahí, figure jugador más 96, chicos. Bueno, que se va a desbloquear dentro de una semana. Así que, ojito a tenerse en cuenta. Y ahí sí creo que va a valer un más 96. No importa, no importa. Pero bueno, hemos sacado 3 jugadores. A diferencia de lo que pudimos haber sacado solamente uno. Que la verdad es muy bajo. Luego, pues, nada. Tratar de conseguir alguito. Ya no hay ni siquiera refuerzos de habilidad que nos ayuden a aumentar más. Pero bueno, hay más monedas. Hay todo esto que tú te puedes llevar. Y bueno, también los puntos de presente y futuro. Así que, ojito a tener eso en cuenta, chicos. Así que, vamos a ir viendo eso más adelante. Trata de jugar siempre el principal. Que es, obviamente, lo más importante. Y no sé, en este día número 8, creo, que estamos. La verdad que en el calendario tenemos para sacar... Bueno, ahí, 50 de rango. 50 de rango 1 no nos sirve demasiado. Pero, igual, gratis es gratis, chicos. Así que, no sé, no hay que quejarnos tampoco. Porque, no hay solamente centrar. Así que no desaprovechamos ni una sola oportunidad. Así que tú trata de aprovechar al máximo. Tratando de jugar esto. Para que llegues a tus jugadores más 99. Si en caso no tengas ni uno solo, ¿eh? Así que aprovecha al máximo. Y de esa manera, trata de llegar hasta lo más antes posible. Necesito juntar esta cantidad de 8,750. Y ya me llevo un más 99. Asegurado que podría venir también un Hazard, chicos. Y por lo que yo veo, Ander, Joao. El próximo, obviamente, va a ser Jumex. En el evento de zona de entrenamiento. Así que, pues, nada, chicos. Espero que este video te haya gustado demasiado. Si es así, no olvides regalarme tu grandioso Zaylike. Suscribirte al canal y activar la campanita. Que es importantísimo. Esperemos si tú tengas más suerte que la mía. Porque, la verdad, no tengo suerte. Como tú te has podido dar cuenta. Y puedas llegar a este Joao Félix. De forma gratuita. Así que, pues, nada. Yo me despido. Como yo sería, hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.